de la pandemia. Retomamos este contacto con Alejandro Zambrano, director de Zambrano y Compañía. Decíamos antes de la pausa que, bueno, se viene este fin de semana a la Expo Nacional Angus. ¿Qué se espera de esta actividad desarrollada otra vez en en plena pandemia, igual que el año pasado? Sí, en plena pandemia, pero con algunos cambios que hubo que hacer, creo que tuvimos que reagendar dos o tres veces, dos veces, por lo menos, tres con esta, perdón, la fecha. Eso nunca ayuda, pero la verdad que llamativamente los clientes, los a los años, sobre todo, que van a participar, estaban ansiosos por poder hacerlo y esperaron, en la gran mayoría de los casos, obviamente que por ahí quizás nos llevó a tener a un ganado general menos, porque obviamente la gente tiene una actividad que va a realizar mediados de abril, finalmente se va a realizar fines de mayo. Y, bueno, también la inscripción es muy buena. Es un evento donde, además del concurso y que además ha sido muy creativa la distintas lectivas de la asociación rural, se le ha incorporado cosas nuevas, cosas que también nos gustan. Es un poco nuestra también, se incorporó el año pasado, el concurso de terneros, el ternero del año, se le ha denominado, donde cabañas de primer nivel traen en tríos los terneros pere de la asociación pasada, donde normalmente no se cura en ningún lugar y se trae a su vida. Después está el concurso de pere, el concurso de S.A., que está muy bueno. También hay un nivel de vacas S.A. realmente excepcional. Siempre lo mismo, el que quiera ser un pie de cría tiene una oportunidad muy linda, porque vienen ganados S.A., sobre todo preñados, muy destacados, participan del concurso y después se venden, y se venden las compañeras muchas veces de conocidas, tanto en el negro como en Colorado, o sea, venden, porque se vende todo lo que va a concurso. Una conciliación que va a estar cerca, o un volumen que va a estar cerca de 500 y de Angus, donde la gran mayoría va a salir de la venta, también de venta obligada, donde las cabañas en el pere pueden autocomprarse, los lotes, poner a conciliación del mercado, lo cual está bueno, porque de alguna manera, si alguien quiere algo muy destacado, bueno, buscando por eso, puede llegar a hacérselo, como en algún caso, cabañas que no pensaban vender animales, terminaron saliendo de ellos en el tema de autocompras. Bueno, Scotia Bank nos acompaña, dando financiaciones, seis meses libres, en fin, una muy linda actividad, muy lindo evento, que nos gustaría seguir en otras circunstancias, porque también es un evento muy social, donde va mucha gente, van los creadores, van los clientes, es un punto de encuentro, y bueno, en este caso lo vamos a tener que hacer en vivo, pero también apelando que la gente nos participe o acompañe a la distancia, ¿verdad? Desde la virtualidad, es lo que es la venta, que es a las tres de la tarde. La venta se va a poder seguir con la página web de San Brano, DirecTV, Campo TV, y DirecTV en el canal 1184, que ahí rematen los colegas, así que el que nos quiera a distancia va a poder hacerlo por lo mismo. El que quiera información va a estar en los próximos días, un cronograma de la oferta, un resumen de la oferta, puede existir, es un evento donde se encuentra mucha, mucha calidad, sobre todo, además del PDE, que es lógico, pero sobre todo en el SA, el que quiera ganar el SA, el que quiera formar una base angus muy destacada, o mejorar su angus, va a tener una linda oportunidad en la oferta que se va a poner a consideración del mercado en la Expo Florida, hoy a las 20, 18, la 3, la tarde. Gracias.